y buenos días tardes noches no sé dependiendo de este vídeo que enseñó les hablo de un nuevo vídeo de java nice death se preguntará nada más hable ya te pusiste a grabar otro gameplay deja de fanas de anís de edad yo les diré qué bonito me veo este yo les diré no bueno sí sí estoy grabando otro episodio pero este está esto está siendo grabado justamente después de que acabé el primer episodio y se preguntarán por qué porque de no ser porque vi este cuantos minutos llevó jugando llevaba jugando el juego en el episodio pasado lo hubiera seguido gente la neta este juego me gusta así que continuamos con nuestra odisea no sé qué vamos a hacer no sé qué qué acción vamos a tomar para hacer más eficiente esto de la recolección de las almas qué pasa enriqueta no lo olvides jefe cada arma cada hechizo tiene un frenesí diferente ok deja de repetirlo tantas veces enriqueta me pones de los nervios ya hice el tutorial y en su momento recuerdas sí sí siempre dice lo mismo pero después nunca escuchas ok es que a a miren se dijo presionado el botón ese de activar mi furia se pone esta pantalla y como que el libro de me empieza a palpitar pero bueno enriqueta con sus consejos tan útiles se ve que me quiere bien de momento son puros empleados este sin ofender ok hay nada por aquí lo que no en este momento muy dinero y una anima dorada a decisiones decisiones que nos van a torturar toda nuestra vida porque porque en esta clase de juegos gente como hollow knight y como este juego hay muchos caminos que tomar y cada camino te lleva a un misterio diferente y como este abejas son más rápidas 20 y 15 son más rápidas o sea ya me estás diciendo que son más rápidas a veces o sea hay de otra como que y me espera ok y entonces tengo que dejar un poder no puedo tenerlos todos acumulados que asco y diri 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 me pasó gente un gordo oh my god siempre se me olvida esquivarlo ok ok bien este que es esto arremelanza una lanza a mi me gustan más las lanzas probabilidad desde el 100% perforación me gustan más los lanzas gente de la neta o sea holy shit hubieron eso aunque bueno no es muy rápida no a ver no tampoco lo es el el compa este el compa ya se pppp pppp hola bestia holy ah oigan no se supone que use una anima que es esta ola protección sindical protección sindical que asco que asco de nombre dame dinero no se en que puedo invertir pero bueno protección sindical dios santo este juego esta bien depósito de las animas privilegiadas oh my god aquí es donde esta este gandhi y también este todos los papas ya llegó la protección sindical gente a ver a un lado y quien me forma un sindicato se me bala nada es cierto tienen total derecho de formar un sindicato aunque eso no les guste sus patrones a ver arriba 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 muy bien nada no sé si aquí nada me llevan al mismo porque en un mismo lugar que paso gente wow un gordo wow oh my god oh my god oh my god oh my god uh smooth porque me dan tantas armas pregunta seria munición de la capa aumenta en uno a ver ok según esto es peor que eso es menos rápido pero bueno arcoignio ah tiene cooldown a ver espérate las abejas que hacen no puedo usarlas porque porque se me acabo el maná en serio ah si hola a ver ahí está holy ok voy a usar otra anima a ver no tengo otra anima muy bien holy dinero no bien bien más dinero no hay dinero 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 ay se puede subir aquí así mmm el sin esfuerzos 3.0 bien dicho a ver gordito a la bestia uy casi me mata oye ay 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 los terminé con un golpe que asco no me he visto en la necesidad de utilizar este mis ultis pero bueno auly bien ah un anima a ver yo no puedo curar las animas que todas son doradas y curan uno o que no hay nada ahí bien otro ascensor eh departamento de vitamana almacén de equipamiento a ver no 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 me digas que si podía guardarlo todo y que ya cuando esté aquí lo podía checar no 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 aunque no sé no me suena que podía checar esto ay no hay dinero no uy au un poquito gordo ok qué pasión ale qué es eso es un cuervo ok un ánima me acuerdo solo 10 con ánima vale que eso me viene yo creo que si conviene más este dejar las ánimas bueno acumularlas y convertirlas hasta que se conviertan en doradas se me acabó la protección sindical por cierto uy bien se me acabó la protección sindical oh my god esto que la case kunai añade otro proyectil 5 proyectiles 6 de daño nah a ver espérense si la muevo al almacén esa es una prueba este no sé si tienda ah o sea tengo que ok tengo que pasar por el almacén para ir a la tienda me estás diciendo eso really hay otro encantador sujeto muy bien ah caray que arma quieres vender el case kunai ok ah ahora entiendo hola marcos oh que gran placer volver a verte jefe menudo lío se ha montado por ahí verdad hay que tener agallas para involucrarse esto está claro eso está claro en fin te apetece traerme un poco de un poco echando un vistazo a mi mercancía distraerte un poco ok a ver uh eso cuando cuesta 30 café un oscuro y amargo como le gusta la parca acuración total de 15 puntos ok nota de escupitajes es una nota de escupitajes que alegría contiene una maldición 75 yo tengo 115 ok y casi me puedo comprar todo vale que eso realmente no uso mucho esto verdad así que puedo comprarme el café y la maldición café y maldición dice capa omnisciente la capa implica un 15% de daño adicional el aviso esta bonificación está asociada con una maldición dice las primeras mejoras de arma de la sala de control son parcialmente gratis como que parcialmente gratis miren esto de hacer un 15% más de daño está bien pero pero esto de las mejoras es daño a futuro ¿saben? así que a ver yo creo que ya sé cómo me voy a buldear o sea mejora de la tienda desbloquear una ranura de objeto adicional para la tienda comprar ah ah ya ah espérate ay carajo ¿qué onda Edu? ya buenos días para ti también escuchadme tengo que pediros perdón de todo corazón no sabía que el trámite del tutorial había cambiado ha sido humillante para vosotros un poco sí aunque no creo que unos leotardos sean la mejor solución para este caso pero me alegro de que te lo hayas tomado con tan buen humor la verdad mira el Edu qué agradable tu compa el Edu pua 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 bien puesto de seguridad Brad ok creo que hice lo correcto al curarme hola enriqueta jefe antes de tu entrevista con Brad ok tienes que escucharme es muy importante pero te doy cuenta que cuando eliminaste ciertos recogiste una rueda de ánima ¿no? sí los ánimas curan las heridas bla 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 aún no estoy del todo senil oye no al intervirtis por favor solo estaba comprobando que lo sabías como vamos diciendo las ánimas curan las heridas y las heridas son esa parte grisácea de tus puntos de salud lo ves ok gracias enriqueta lo pillo voy a poñármela solo como veas la pelota está en tu tejado jefe ¿no me quieres dar una ánima enriqueta si de verdad me quieres ser de ayuda? bueno de utilidad vamos a nuestra entrevista de trabajo con Brad ¿qué demonios está pasando aquí Brad? ¿de dónde han salido tantas almas? ¿qué pasa contigo? ¿y quién eres con esa cara de momia que tienes? bien el primer jefe ok hoy de carajo ok a la bestia creo que Brad me va a papear ah uy carajo si Brad me va a papear ok burnout descansa en papel ok muere una vez muy bien gracias este ay no me digas que este es como el Hades por favor no no creo haz de almas equipate 5 armas distintas subir un nivel ¿ves la partida con ánima básica? ok creo que este es como el Hades gente vale que se me viene escucharon eso me dijeron welcome to the afterlife ok ahora todo tiene sentido como que VIP hey pumpkin que fe cuantísimo me alegro de verle porque tiene su pit book con usted es de lo más adorable sabe que el pit book anota todo por usted solo hay que pulsar y listo es una monada pero no me gusta la forma en la que me mira mi pit book ok 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 ¿qué es esto? árbol de mejora oh con un ánima básica desbloquear maldiciones de sangrado de forma permanente a ver cuántos niveles hay hay 20 niveles empieza la partida con 5 mandala ¿y esto qué es? y con mi hacha capatazo se aplica un efecto al lanzar un ataque con la capa ok ok ¿y esto quién es? José eso da igual los lamentos están fuera de control las cuotas han subido a la bestia mejor te ahorro los detalles ¿tienes algunos lingotes para gastar? demonios date prisa démonos prisa antes de que estire la pata ¿cómo estás? y la familia también ah caray lanzalot que porquería tengo 63 clay muerte uy eso se escucha muy bien garras oscuras explosión yatoon a la vez a 500 750 1500 o sea lola lola aumenta el número de contratos que puedes llevar a cabo completa el juego una vez ok menos 95% como que no es 95% vato baboso lanzalot supongo sin existencias acá de qué es esto cash y cual money clay muerte vale que es mi vida estas inversiones demuestran que eres el jefe objeto disponible lanzalot un momento que es esto sorpresa señor presidente es para mí un honor anunciar que muriel la reverente se ha puesto a trabajar en una serie pictórica evolutiva anda ya muriel te ha dicho algo sobre su trabajo claro que sí señor presidente su investigación versa esta vez sobre el trabajo duro por lo visto se inspiró al verle al verte muerto de agotamiento por culpa del trabajo cuando más complicado sea tu trabajo más épicas y representativas volverán sus creaciones sobre tu titánico esfuerzo en eso consiste la serie crisis fíjate en el contraste entre entre la riqueza del altar esculpido y la sencillez de esa nota garabateada fascinante 20 dificultad crisis inminente otro día normal entre te incorporé de reina el caos y no haces más que pensar en tus próximas vacaciones vaya ok no sé qué es eso interesante gente a ver no no vi que es esto aciertos este árbol que hace de los niveles aquí no hay nada la bomb king inventario ahora total de la partida fallido con que fallido que como que vip a ver y enriqueta que anda vamos jefe en una escala del 0 al 5 cuál dirías que es tu nivel de energía hoy pues diría que normal 2.5 tal vez un motivadillo 3 pues vamos a hacer que esa escala llegue a 10 venga vamos a inaugurar esta nueva sala de pesas por qué no haces una visita aquí espera un segundo has convertido mi sala de torturas en un gimnasio pero no te parece que te has pasado un poco nunca es suficiente cuando se habla de ejercicio jefe esta nueva sala está diseñada para que puedas entrenar con el equipo que has decidido en el que has decidido invertir cada vez que le compres a un una guadaña una capa un arma incluso un hechizo a jose puedes venir aquí probarlos en el asistente doble trambores edu ay edu qué es esto guadaña guadaña larga a ver espera mellizas uy las mellizas se escuchan bien muerte y desmembramiento ok a ver edu vale vale tener cuidado con tu camisa y tus mocasines órale las mellizas qué es eso ah espera 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 las mellizas están bonitas pero a ver la guadaña larga y yo estaba por robar la remete lanza ah no lanzalot lanzalot es la que ah ok eso es todo espérense la remete lanza es la que ah reme lanza a ver ayer a la reme lanza no lanzalot a vale que eso es mi vida porque no se no se no se quede cierto a ver qué pasó no te preocupes esta vez todo legal él no se puede convertirse en compañero de entrenamiento Más bien, muñeco de pruebas Le he entrenado para que aguante tus ataques Así que no te preocupes por eso De dejarte llevar por la emoción del momento No te olvides de ser 100% profesional Y 100% discotequero Muy bien, gracias Gracias Enriqueta, gracias por todo Y me quitan todo, gracias Ah, caray Muriel, renovación, inspiración Ay, ya está en la moda Bueno, llevo 21 minutos Ok, vamos a ver Qué dice Muriel y ya nos vamos Renovación, inspiración, arquitectura, arte, pasión Inminencia Reverente Quería hablar contigo sobre Silencio Estás haciendo perder la concentración No, así no funcionan estos asuntos Has interrumpido la concentración de Muriel La has molestado de lo lindo ¿Por qué has usado en interrumpirla? Podemos hablar de negocios Y debatir sobre la renovación de la oficina Reverente, de una vez por todas Por supuesto, pero recuerda que Le corresponde a ella Elegir dónde va cada obra de arte También deberás honrar los términos De cada periodo en lingotes de oro Ay, no me digas Lingotes Pues no eres exigente ni nada Bueno, al menos Tú sí que sabes usar la cabeza Ah, caray Ah, caray Calabazas espeludantes Deja de ponerle el nombre Ah, caray Ah, no, hombre Sí murió el nombre Ya Hombre, bueno Con este pequeño repaso De mi oficina Oigan, sí es cierto Esta era mi sala de torturas ¿Qué rayos? Bueno, con este pequeño repaso De mi oficina Pues Estoy por terminar este episodio Damas y caballeros Gracias por ver Este Nos vemos en el siguiente episodio Que seguramente lo voy a grabar Enseguidita Pero en fin Se me cuidan mucho Y nos vemos En el siguiente episodio De Half Anized Cuídense Sean Tan motivados Estén tan motivados Como Enriqueta Bueno Se cuidan Bye